Hola. Saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de última hora. Una famosa cantante viste de negro. Quédate hasta el final de este video, para que te enteres de cada uno de los detalles, y así poder tener las mejores noticias. La cantante se encuentra viviendo uno de los momentos más difíciles. Antes de dar inicio al video, los quiero invitar a suscribirse a nuestro canal, y actives la campanita. La cantante se encuentra viviendo uno de los momentos más difíciles, y así lo dejó ver en sus redes sociales. Miley Cyrus, de 27 años, está viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida, pues hace unos días, la cantante anunció por medio de sus redes sociales, la partida de su abuela, la señora Loretta Finley, quien era como una segunda madre para Miley, y la que que tanto ella como sus fans conocían como, Mami. En su cuenta oficial de Instagram, Miley compartió una serie de imágenes en las que aparece junto a su abuela, en divertidos y tiernos momentos, que pasaron las dos juntas, como cuando compartían sus mejores pasos de baile, mismas que acompañó con un emotivo mensaje. Aunque te hayas ido. Nada ha cambiado ni cambiará jamás. Siempre serás mi inspiración e ícono de la moda. Incluso más que eso, el modelo definitivo de ser una verdadera luz en un mundo oscuro. Eres un destello de sol. Todos los días me despierto y veo esa bola de fuego en el cielo, veré tu cara. Luego dio una oración agradeciendo al cielo, por darme la mejor abuela que una niña podría tener. Te extrañaré por el resto de mi vida. Publicó la cantante. De inmediato los seguidores de la intérprete, llenaron estas publicaciones con mensajes de aliento en los que le expresaban sus condolencias, y pedían resignación para ella y su familia. Además de mandarle todo su cariño en estos momentos. Miley, finalizó subiendo un video de su abuelo acompañándola a una alfombra roja, y es que la señora Loretta siempre iba feliz a las presentaciones de su nieta, y siempre la apoyó en su carrera. La relación entre ambas era tan cercana y el amor que se tenían inmenso, tanto así que en el 2014, Miley se realizó un tatuaje de su abuela en el antebrazo. Horas después, la cantante compartió una foto donde aparece con su abuela y Snoop Dogg, haciendo unos divertidos cupcakes. Extrañaré tu excelente forma de cocinar, apuntó Miley. Loretta, partió a los 85 años. Mandamos condolencias y mucha fuerza para la cantante. Gracias por seguir con nosotros hasta el final. Nos vemos en un próximo video, los comentarios están abiertos, no olviden suscribirse para más noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!